¿Qué onda estos Snow Plays Games? Y este es el último episodio de la serie de vídeos sobre Snow Brothers Nick and Tom para el Sega Genesis. Y probablemente se pregunten cuál es la razón detrás del desvarío en el ritmo en que fue subida esta última parte, ¿cierto? Bueno, pues si esa es la pregunta que ustedes tienen, ¿no los culparía en nada? Realmente resultamos con un ritmo muy muy bizarro las últimas partes de este playthrough. Y sin embargo, bueno, definitivamente tengo una razón que mencionar sobre por qué pasó eso. Y la razón que debo mencionar es que perdí mi control. Eso es lo que... Es increíble, pero fue bien irónico que justamente al momento donde estaba dispuesto a empezar con esta última parte Me di cuenta de repente preguntando de que en mi casa, ¿dónde está mi control? Le mencioné a mi hermana y mi hermana básicamente se desentendió que lo había prestado y pues... Debido a ello, no había podido continuar firmando. Eso y ya muchos otros aspectos, la logística de las cuales es muy mundana para mencionar de seguro. Pero pues lo bueno es que aquí estamos dispuestos a ver la última parte de este juego de una vez por todas. Ahora sí. Y también otra cosa probablemente que recuerden... Es que habíamos quedado en un punto en el cual... Perdí contra el jefe final y no encontré de ninguna manera el... Ningún password para regresar con él. Bueno, sucede que encontré que eso es por designio. Es otra cosa que también tuve que... Otra dificultad a la cual tuve que encarar estos últimos días. El jefe final en esta versión de Snow Brothers... Básicamente no obtienes un password para jugar contra él otra vez si pierdes con él. Así que tienes que volver a empezar desde los últimos 10 niveles... Y escalar tu camino de vuelta de poco a poco hacia arriba para poder volver a enfrentarte al jefe final. ¡No! Nice. Oh, qué... Oh, qué chido. Para mí que esto es un buen augurio de que va a haber algo bueno. Porque definitivamente debo decirme, debe de haber algo bueno. Debe de haber un buen show en este episodio. Ya lo prometido ha sido deuda y ha sido deuda por mucho tiempo. Y ya es hora de ver el final de este juego en sí. Y pues... Como se podrán haber dado cuenta. Como si nada. Ya llegamos al piso 6-7. De esta secuencia de los últimos 10. Ah, nada más. Es cuestión de jugarlo con... Tranquilidad. Ahí estamos. ¡No, no, no, no! ¡Oh, cerca! Bajo control, bajo control. Bajo control. A ver, vamos. ¿Qué? Maldito. ¡Maldito! ¡Oh, nice! Ya murió. Piso 6-8. Me gustan estos niveles. Porque básicamente... Son muy fáciles de jugar. Nada más haces tiros hacia el aire. Estás arriba, abajo, cayendo. Arriba, abajo. Una vez. Otra vez. Pero es muy fácil obtener bonuses. Como se podrán haber dado cuenta. Ni lo estoy pensando y saqué bonuses en dos niveles de los 10. Este piso, sin embargo, el 6-9 es el que da un poco de problema... No puede ser. Nos vamos a ir directamente al jefe final. Sin power-ups. Y no es como el jefe final de la otra parte que daba power-ups en sí. Nos tiraba como si fuera chiste. ¿Qué puedo hacer? Mi mejor apuesta aquí es venirme mero arriba. Esperar que se junten muchos enemigos y a ver si tengo suerte. Nada. Uno, dos. Nada. No puede ser. Bueno, ¿a dónde va ese...? Regresa, regresa aquí arriba. Regresa aquí arriba. Ok, y ahora no quieren subir. Ahora no quieren subir porque sus algoritmos de pathfinding... Les dicen que no vengan hacia donde está el jugador, ¿eh? A ver. Ey, ey. Nice. Ok, 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 ok. Parece que... No puedo creer que estaba en tan buena condición y nada más en la víspera de todo, perdí todos los pavodores. ¡Pum, pum, pum, pum! Toma. Ok. Toma. Y yo sé que querían hacer el diseño como que del villano que sale al inicio en el cutscene, pero este tipo parece como un mono raro. No parece lo que veías al inicio, no parece lo que veías al inicio raptando a las princesas por las cuales van Nicky Tom. Aunque parece una versión demoníaca de Chucky, 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 Chucky ya es demoníaco, pero... Ok. Ok. Vamos, 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 vamos. Directo. Algo me dice... Algo me dice que está pronto, está cerca, está cerca, está cerca. Ah... Esa era la última vida. Oh, wow. Bueno, ok, directo, 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 directo. Ok, ahí está. Sencilleta. Ok, ese es un primer gozo. Oh... Móbleme acá, móbleme acá. Nice. Cómo se ve la figurilla de la princesa, ya no miéndose tan lento. Mío. No puede ser. No. Este también estuvo cerca, a punto de ser embestido por ambos lados. ¿Hacia dónde va a brincar? Así ya. Me he dado cuenta que una buena estrategia con este jefe es mantenerse a la orilla. Mantenerse directamente al lado de él. Encargarse de los... De los pequeños proyectiles como vayan saliendo... ¡Oh! ¡La primera vez que he visto que se daña! ¡No! Oh... Oh, maldita sea. Empiezas desde... ¡Ah! Se me olvidaba que empiezas desde el mismo jefe cuando... Cuando vuelves a... Cuando intentas continuar desde este punto. Pero... Dios mío, ya íbamos tan bien en ese... Esa ronda. Está tan, tan cerca. Nooo. No puede ser. Ok. Ahí vamos, 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 vamos. Ok, ok. Ok. Esto está bajo control. Bajo control, bajo control, bajo control. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Alguien! ¡Vengan proyectiles! Ayúdenme a golpear a David Bowie. Aunque... ¡Ah! Ya sabía. Es como que... Ok, ya entendí, ya entendí. Todo ese chiste sobre... Y David Bowie, ni siquiera sé por qué lo dije la verdad, al inicio y como el primer video de esta serie y el séptimo o algo así. ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Chin! ¡No! ¡Uh! ¡Está rico! ¡Uh! Nice, 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 nice. Me he dado cuenta que es como que medio importante a veces obtener invencibilidad con estos enemigos. Te puedes sacar de una situación peligrosa si estás arrinconado, pero ves que viene un enemigo o tienes un enemigo congelado y si lo puedes disparar de tal manera que te haga invencible por unos pocos segundos. ¿Cómo esto? ¡Chin, chin, chin! ¡Vámonos acá para acá! ¡Oh! Nice. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! Nice. ¡Ah! ¡Yey! ¡Wow! ¡Muy sonrientes! ¡Miquitón! ¡Ah! ¡Qué lindo! Pa' mí que se van a derretir entonces ¡Ja, ja, 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 ja! Este se va a poner tan caliente que se van a derretir, ¿eh? ¿Entienden? ¡Hombres de nieve! ¡Derretir! ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ajajaja! Es el final de Nicky Tom, entonces Para las Probablemente como dos o tres personas Que recordaron ver este Siguiente episodio Muchas gracias por su continua Preferencia y los espero a la siguiente Serie en No Play Games Nos vemos Bye